Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. El vídeo de hoy es un vídeo muy especial porque vamos a revelar quiénes son los ganadores del primer concurso de creación de cartas de MagicBlockTK que estuvimos celebrando durante el mes de marzo, estuve recibiendo todas vuestras creaciones y bueno, con un poquito de retraso hemos celebrado las votaciones con toda la comunidad que pudo votar en directo el pasado lunes y bueno, la verdad es que las cartas eran una maravilla. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, muchísimas gracias a todos los que participasteis también de las votaciones, estuvo muy muy bien. Seguimos un sistema que creo que ha salido muy bien y ha sido muy justo. En la parte final del vídeo explico exactamente cómo fueron las votaciones y cómo se aplicaron los puntos y todo ese tipo de cosas pero lo primero es darle las gracias a Madness Life porque ha patrocinado este concurso con su festival Rock Imperium, el mejor festival del verano en España y nos ha puesto pues un montón de premios como por ejemplo pues abono para el festival, camisetas, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos con más exactitud. Bien, participaron 59 personas en el concurso de cartas y hay premios para los 8 mejores. Bueno, concretamente aquí en mi blog, en magiblogtk.com, tenemos las votaciones, bueno, tenemos las bases del concurso que están aquí explicadas y los premios dependiendo de la posición en la que quede cada jugador. El primero se lleva un abono de 4 días para el festival Rock Imperium en Cartagena, España, más un código de 6 sobres de asesinatos en la mansión Karloff para Magic Arena. Y bueno, luego los premios para el resto de participantes hasta el octavo puesto también son bastante interesantes. Entrada de un día para el festival, para el segundo y para el tercero. Y camisetas del cuarto al octavo, además de los 6 sobres que van para todo el mundo porque tengo códigos gracias a un buen colaborador del canal, un buen mecenas que nos los ha donado muy gustosamente. Bien, vamos a comenzar con lo que son las cartas en sí. Comenzamos con el puesto número 8. En el puesto número 8 quedó Joan Segovia, como podéis ver aquí, con su constructo de los elementos. Una criatura muy, muy bestia, pero muy bien diseñada y que además hace referencia a los 5 colores de Magic y que podría ser una carta perfectamente jugable en cualquier combinación de colores. Yo creo que a partir de 2 colores es donde esta carta podría llegar a funcionar y que bueno, como podéis ver, está muy bien. También el dibujo está muy bien, el diseño está en general muy bien, una carta muy buena y que se merece perfectamente este octavo puesto. Así que camiseta para Joan Segovia y código de 6 sobres. Me iré poniendo en contacto con todos nosotros para haceros llegar los premios en los próximos días. Espero que no tardemos mucho en hacerlos llegar lo antes posible, vamos. Séptimo puesto. El séptimo puesto se lo llevó Jexajou con su carta Ni los sueños. Yo creo que lo más destacable de esta carta es el diseño de la carta. Ha elegido una tipografía distinta a lo habitual, ha elegido un estilo de dibujo distinto a lo habitual. La carta está bastante bien balanceada por 4 manas blancos, no es nada fácil jugarlo, es un instantáneo. Con una habilidad muy buena que es descubrir 3, ya sabéis, la de mostrar cartas del top del mazo, hasta que muestres una carta que no sea tierra de coste 3 o menos y la juegas gratis. Y luego tiene una habilidad nueva que se ha inventado él que es Parry, que es bastante interesante. Además la carta de por sí es útil porque hace que las criaturas sean indestructibles. Muy buena carta, séptimo puesto para Jexajou que se lleva también su camiseta, más los 6 sobres, el código de 6 sobres. Y vamos a por el puesto número 6 que se lo lleva el arcón del friki con una carta diseñada, dedicada para su hijo. Actuación sublime. Una carta muy interesante que yo creo que sería jugable en estándar, sería una carta muy bonita para estándar yo creo, muy justa y muy correcta. Que además no está rota, está muy bien balanceada, me gusta y con una cosa un poquito original, que es lo de copiar permanentes en general. Cualquier permanente que tú controles, ya sea un planeswalker o ya sea un... el problema de los planeswalkers lógicamente es que son legendarios. Pero bueno, podrías copiar incluso una tierra, criaturas, encantamientos, artefactos, cualquier cosa. Por un coste, que como digo está bastante bien balanceado el color azul, es el color de clonar cosas o de copiar cosas, ¿no? Pues mira, aquí lo ha hecho muy bien con cualquier permanente que no es nada habitual en Magic. Venga, carta que queda en el puesto número 5 de las votaciones fue la de Ignacio Damián Aragón López, bueno, nuestro querido Dan Miatán que lleva toda la vida aquí en el canal. Por cierto, este dibujo se nota, ¿no? Lo hizo en acuarela manualmente porque es un artista y ha dibujado mi pueblo, Bonilla de la Sierra. Así que muchísimas gracias por ello. Con una tierra legendaria bastante poderosa, bastante interesante, que además hace referencia a los drugos. Una tierra tribal de drugos, podríamos decir. Pone drugos 2-2 en mesa, blancos verdes, y además hace que entre enderezadas y ya controlabas algún drugo. No es la única carta del concurso que hacía referencias a los drugos o a mi pueblo, pero ha estado muy interesante esta carta aquí, puesto número 5, para Ignacio Damián. Bueno, para Dan Miatán, de aquí de toda la vida. Vamos a por el puesto número 4, que se lo lleva Tsunami de arena de Ángel Martí Romera, una ira de dios por 5. Efecto ira de dios, me sorprende que haya quedado tan arriba porque la gente suele tener un poquito de rabia a los efectos removal masivos, ¿no? De iras de dios. Y bueno, destruye a todas las criaturas y luego cada jugador simétricamente crea un desierto, ¿vale? La tierra, desierto. Da mana en coloro, pero también hace un punto de daño a criatura objetivo al final del combate. Le faltaba una cosa en el texto, que es criatura objetivo atacante, ¿de acuerdo? Y al final del ataque, pues después de que la criatura haya hecho su daño, le haría un punto de daño como el desierto original. El desierto original que salió en Arabian Nights, si no me equivoco, ¿no? Estamos hablando de diciembre de 1993. Hace referencia a una carta legendaria tan histórica como es el desierto. También un poco quizás en referencia a que en esta última colección de Magic hay bastantes desiertos. Bien, carta muy interesante, puesto número 4 y llegamos ya al podium, las tres primeras cartas, porque es importante porque la tercera y la segunda posición se llevan una entrada de un día. Así que nos veremos por allí porque yo al festival voy a ir seguro. Todos los que vayáis al festival Rock Imperium este verano, paraos a saludarme como el verano pasado me ocurrió. Pero es el tercer festival Rock Imperium, en los dos primeros yo he estado, voy a estar también en el tercero, y me he hecho cientos de fotos con vosotros porque mucha gente va a estos festivales de verano. Y paradme si queréis, si me veis, me paráis y nos hacemos una foto y nos saludamos y tan encantado, ¿eh? Vamos a por el puesto número 3 con esa entrada de un día y su código de seis sobres respectivo, primer premio gordo del vídeo. Y puesto número 3 que se lo lleva Iván Lázaro con su Origin of Mana, origen del Mana, podríamos decir. Esta carta me encanta, es de las más bonitas de todas las que recibí, de las que más me gusta a mí, claro, porque luego fuisteis vosotros los que votasteis. Tierra legendaria con todos los tipos de tierra básica, llanura, isla, pantano, montaña y bosque, y da mana de cualquier color. Diréis, oh, qué buena es. Sí, es muy buena, pero es legendaria. Es fecheable, es decir, te la puedes buscar con efectos que digan que buscas un tipo de tierra básica concreto. Es cierto, pero luego es legendaria, eso la limita bastante, ¿no? Así que es una carta que creo que es muy, muy, muy buena, pero tiene cierto balanceo que la hace no estar tan rota como pueda parecer. Así que nada, enhorabuena Iván Lázaro por ese tercer puesto, esta medida de bronce, en el concurso de creación de cartas. Y nada, disfruta del festival, nos veremos por allí. Vamos a por el puesto número 2 que se lo lleva César Redondo Pliego, que me envió una serie de cartas, todas dedicadas a monasterios o edificios ilustres o importantes de la historia de España, y de todas ellas eligió esta para presentarse al concurso, el Monasterio de San Juan de los Reyes, con un dibujo muy bonito y además un estilo de carta clásico de los 90, con el símbolo de maná incolor antiguo, porque este era como se simbolizaba cuando una tierra daba maná incolor o se simbolizaba de esta manera, y una tierra legendaria que da maná incolor y que puede poner tokens. Está un poquito rota porque puede poner todos los tokens que quieras siempre y cuando tengas maná suficiente para ello. Tokens 1-1 que previenen daño, son sanadores samitas, para los que alguien lo comentó en el chat durante el directo. Efectivamente una criatura 1-1 que previene o cura un punto de daño, bueno, que previene un punto de daño a jugador o criatura, es un sanador samita. Por cierto, el sanador samita a día de hoy creo que está corregido y ya no es a jugador o criatura, sino que es a cualquier objetivo, pero ha utilizado el estilo clásico antiguo de los 90, porque en los 90, bueno y hasta el 2005 o 2006, no existía otro objetivo posible que no fuese jugador o criatura. Luego ya en el 2005 o 2006, cuando salieron los Plainswalkers, no recuerdo el año exacto, fue un tercer objetivo y a partir de ahí se cambiaron los textos a cualquier objetivo, porque ya eran tres objetivos posibles y el año pasado que salieron las batallas, se presentó un cuarto posible objetivo a la hora de hacer daño o curar o lo que sea, ¿no? Lo que os decía. Bueno, pues el monasterio de San Juan de los Reyes de César Redondo, segundo puesto del concurso, enhorabuena, otro elegirá el día de los cuatro que hay del festival, el que él prefiera, y su código de seis sobres y el ganador del concurso, medalla de oro, con una carta espectacular para Enrique Sanchís, con el varón Bale Weaver, heredero ignoto, una carta chulísima, criatura legendaria, el dibujo es muy chulo, noble pirexiano, por cuatro es un 4-4 que tiene amenaza, tiene rebatir dos, siempre que el varón Bale Weaver, heredero ignoto, haga daño de combate a un jugador proliferas, las cartas que controlas boca abajo tienen tóxico uno y siempre que proliferes en máscaras, es decir, pones del top de tu mazo la primera carta boca abajo como una criatura 2-2 con rebatir dos, que luego le puedes dar la vuelta a esa carta pagando su coste de mana, muy interesante porque además hace referencia a temáticas recientes de Magic, de hecho utiliza el símbolo de la colección de asesinatos en la mansión Karloff y hace referencia precisamente a una habilidad nueva de esa colección, de asesinatos en la mansión Karloff. Muy buena carta, medalla de oro para Enrique Sanchís, que tiene ese abono de cuatro días para el festival, nos veremos por allí, como digo, el festival es un festivalazo, un gran festival y bueno, pues eso, enhorabuena para Enrique Sanchís, enhorabuena a todos los que habéis participado, muchas gracias por haber participado, haber colaborado con esta experiencia única e irrepetible, en los próximos días me iré poniendo en contacto con todos y ahora os muestro el tema de las votaciones. Lo hicimos desde YouTube, hicimos un directo en YouTube y YouTube permite hacer encuestas, ¿vale? Pero lo que pasa es que YouTube solamente deja cuatro opciones en las encuestas, así que lo que hicimos fue muy sencillo. Dije, ¿vale? Pues como solamente deja cuatro opciones en las encuestas en directo y quería que fuese una votación popular, en directo o lo que sea, pues esas votaciones, ¿cómo las hacía? De 1 a 4, de 0 a 3, ¿sabéis? Puntuaciones, que votáis una cantidad de puntos y luego sumaba los puntos y así de sencillo. Entonces dije, ¿vale? Pues la máxima votación es 3 puntos, segunda votación 2 puntos, tercera votación 1 punto y la cuarta votación menos 1 punto. Y esto lo hice para compensar que, dependiendo de cuánta gente hubiese en el directo o cuánta gente estuviese votando, más o menos ese menos 1 fuese bastante compensador de ese tipo de efectos, ¿no? De efectos de, ¡ay, es que poca gente votando! Lo que sea. Ahora hablaremos de eso porque fue bastante, bastante... Bueno, fue, diría casi 100% justo el sistema de las votaciones, aunque en ciertos momentos de la noche votó más gente de que en otros ciertos momentos. Aún así fue bastante justo, por lo que os voy a comentar ahora que vais a ver. Tengo aquí resumida la hoja de cálculo con todas las votaciones, ¿vale? Con todos los jugadores que... Bueno, todos los concursantes, como os decía, ganó Enrique Sanchís con 139 puntos. Aquí tenéis las votaciones, 3 puntos. Le votaron el 55% de los espectadores. Y por cierto, diréis, ¿por qué tienes el porcentaje? Porque YouTube no nos dio el número de votos que recibió 3 puntos, sino nos dio el porcentaje sobre el total. Así que de 68 votos que recibió, fue de los que recibió pocos votos y aún así ganó con un margen muy amplio sobre el resto, para que veáis que no afectaba tanto el número de votos. 68 votos y obtuvo 139 puntos. El 55% de la gente, y aquí es donde se ve quién gana. Yo sabía que al final el que fuese a ganar era el que más combinación de puntos de 3 puntos recibiese y el que menos de menos 1 punto recibiese. Es que además solamente recibió 14 votos, 14% de sus votos fueron de menos 1 puntos, ¿vale? Que fue el más bajo de todos o casi casi de los más bajos, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, Ignacio, o sea, Danmiatán, con el mismo número de votos, 67 votos, 68 votos, prácticamente los mismos votos, pero solo obtuvo un 31% de votos de 3 puntos, ¿vale? Luego, seguimos con Enrique. 26% de votos de 2 puntos. 2% de un punto, o sea, nadie le puso un punto. Casi todo el mundo le puso 3 o 2 y ahí es donde se marcó la diferencia. Hay muy poquitos de menos 1. Y con solo 68 votos sacó la mayor puntuación posible de la noche, cuando podemos encontrar jugadores o, perdón, concursantes que recibieron, mira, por ejemplo, aquí abajo, hasta 88 votos, ¿de acuerdo? Pero como recibieron muy poquitos de 3 puntos y muchos de menos 1, su puntuación final fue 55. Bueno, aquí tenéis entonces los 8 jugadores que os estaba diciendo, los 8 primeros puestos, ¿de acuerdo? Que son los que acabamos, no, 8 hasta aquí, hasta Joan Segovia. Y las puntuaciones que recibieron, podéis comprobar el vídeo, hacer los cálculos o lo que sea, vais a ver que está bastante correcto. Y luego hacia abajo, bueno, podemos ir viendo a todos los jugadores, todos los participantes. El único que se lleva un rapapolvo muy gordo fue Cuchara Empurecida, con menos 21 puntos. Y luego Dimir Dez, José María López de la Fuente, que recibió 1 punto, ¿vale? Pero básicamente es porque tuvieron muy mala votación con los menos 1 puntos en porcentaje, recibió muchos menos 1 puntos. Las cantidades de votos, como podéis ver, fueron casi más o menos compensadas de esta manera, pero aquí viene lo importante. Dieres, joder, es que esto es un poco injusto. Y os he dicho, ¿se podía votar 0 puntos? Dieres, ah, pero aquí no está la columna de 0 puntos. No está la columna de 0 puntos, pero porque no hacía falta. Había una regla dentro de las votaciones que era, si queréis dar 0 puntos a una carta, simplemente no votéis. Así que este número de votos que estamos viendo aquí, esta columna, es el número de personas que votaron 3, 2, 1 o menos 1 puntos. Las personas que no votaron, o sea, que dieron 0 puntos a la carta, no aparecen reflejadas en este número. A lo mejor aquí, Enrique Sanchís, se llevó 68 votos de entre estos, más otros 20 de 0 puntos. Simplemente gente que no clicó, que no votó. Y es a lo que iba. Os voy a mostrar que al final, durante el directo, hubo más o menos todo el directo, la misma cantidad de gente. Lo que pasa es que hubo ciertos ratos en los que hubo muy poquitos votos. Por ejemplo, podemos ver, muy poquitos votos quiere decir que hubo mucha gente que o no votó porque no le interesaba votar, no le apetecía o no le llamaba la atención la carta, o decidió votar 0 puntos. Vemos por aquí un caso de 49, 40 votos y se quedaron muy atrás, pero la cuestión es que en estos momentos la cantidad de espectadores era más o menos la misma que cuando se votaron 80 votos u 88 votos, que es el máximo de votos de la... Se podría ver además el número de votos, lo podríamos filtrar por número de votos. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Por número de votos tenemos el que más votos recibió, pues fue Daniel Casado, pero solamente 355 puntos, 15 puntos con 84 votos, 112 puntos con 82 votos, como podéis ver. Hay más o menos un poco esa proporción, esa relación. Se puede filtrar, la verdad es que Excel es la caña, pero bueno, os iba a mostrar lo siguiente. Voy a mostrar las estadísticas del directo. Las podemos ver por aquí. Estas son las estadísticas del directo. Es cierto que hubo algún momento del directo en el que el pico alcanzó 162 personas en directo, ¿de acuerdo? Pero precisamente, como os digo, el ganador no tiene una cantidad de votos demasiado alta. Entonces, más o menos el directo se mantuvo en torno a estos 120, 130 espectadores todo el rato. Más o menos. Sobre todo aquí diréis, a partir de aquí, a partir de una hora y 48, a partir de una hora y media más o menos del directo, baja bastante desde el pico, 160 hasta 120, 130, 130, pero es que, fijaos, se mantienen 120, 130 todo, 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 todo el rato. Bueno, quizás baja un poquitito ya los últimos minutos, pero los últimos minutos seguramente ya habíamos terminado la votación. Así que, más o menos, el número de espectadores fue todo el rato prácticamente el mismo y si bajó el número de votos, como os digo, es un poco engañoso porque puede ser gente que ya no estaba interesada en dicha carta o que estaba votando cero puntos y que, por tanto, ya no votaba. Y también durante la propia noche, supongo que vosotros mismos, pues, fuisteis cambiando vuestros criterios a la hora de votar una carta, ¿no? Según íbamos avanzando. El orden de las votaciones las hicimos por orden alfabético. O sea, es decir, si yo aquí ordenase por nombre, el primero en recibir votaciones fue Alejandro, luego a Bebé Lazañón, luego a Adrián Flores, a Edorciño, tal, 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 en este orden, ¿vale? Y bueno, es un poco... tenía que seguir algún tipo de criterio. Cualquier criterio que yo siguiese a la hora de hacer la votación, y quería dejar esto más o menos claro, iba a ser, entre comillas, injusto para alguien. O tener un poquito de mala suerte, un poquito de buena suerte en cuanto a las votaciones. Pero, como digo, seguramente, aunque hubiésemos cambiado completamente el orden de las votaciones, los resultados habrían sido, espero, los mismos o al menos muy, muy parecidos. Obviamente, el cómo se realizan las votaciones en cualquier tipo de votación siempre habría sido perjudicial para alguien y favorecedor para otro alguien. Nunca se sabe, ¿no? Bien, entonces, ¿qué iba a decir a continuación con respecto a todo esto del tema de las votaciones y todo esto? Que, como digo, creo que ha sido bastante justo. Y siempre, como digo, en todas las votaciones es imposible hacerlo a la perfección totalmente justo. Ah, sí. Seguramente alguno estaría pensando, oye, ¿y por qué no simplemente publicaste todas las cartas y que la gente votase y todo eso? Eso habría sido mucho peor y mucho más injusto. ¿Por qué? Porque si yo publico las cartas de 59 participantes en mi página web, por ejemplo, en matiblioteca.com, voy aquí a mi web y publico aquí en mi página web, publico todas esas cartas en un artículo o lo que sea, seguramente lo que iba a haber pasado es que nadie se las iba a leer. O sea, es decir, ¿quién se va a leer todas esas cartas? Y además habría estado, ¿durante qué? ¿Las pongo durante unas semanas las votaciones? Eso sí que habría estado súper manipulado porque mucha gente habría estado hablando con amigos, familiares, haciendo hacks o trampas o lo que sea, bots para hacer múltiples clics o lo que sea en las votaciones. Se habrían hecho 54 correos para votar. Eso sí que habría sido un desastre. Si llego a publicar las cartas para que la gente votase libremente las cartas, ya os digo, el ganador habría tenido 50.000 votos, lo cual es imposible. Ni siquiera tengo 50.000 suscriptores, ¿vale? Entonces habría habido todo tipo de trampas sobre las votaciones. La mejor forma de hacer las votaciones era en directo con gente que estuviese en directo en YouTube. Había esos 120, 130, 140 espectadores en media todo el rato votando. Estaban participando, hablando en el chat. Eran cuentas o personas que conocíamos o que nos conocemos ya más o menos entre todos porque somos una comunidad muy participativa, muy colaborativa y nos conocemos. Y ya digo, ahí no había trampas porque para estar en directo con múltiples cuentas, múltiples clics, se habría notado de todas maneras y no es el caso. Como digo, podemos ver las estadísticas, estadísticas normales. No hubo ningún pico extraño de espectadores. Una media de 115. Bueno, los primeros minutos, lógicamente, hasta que la gente va entrando. De hecho, los 15 primeros minutos del directo son la cuenta atrás, la cuenta regresiva, por eso siempre hay muy poquita gente. Y empezamos las votaciones, por cierto, al cabo de como media hora de directo aproximadamente por aquí. Empezamos las votaciones aproximadamente. Así que, bueno, lo que os digo. Y luego al final también, pues ya bajan las despedidas y eso, pues la gente ya descone. Así que, nada más, muy contento con el concurso. Creo que ha sido muy bonito. Las cartas que me habéis enviado han estado muy chulas. A mí me han gustado todas, realmente, las he disfrutado un montón. No os preocupéis por las votaciones, por si habéis recibido muchos o pocos puntos o ese tipo de cosas. Porque al fin y al cabo, solamente era un concurso para pasarlo bien, con unos premios no simbólicos, porque los premios que ha aportado Rocky Imperium tienen un valor económico bastante grande. Realmente es un concurso que si os ponéis a echar cuentas, es un concurso que tiene 1.000 euros en premios. O sea, realmente un concurso bastante potente. Bueno, no sé si llega a 1.000 euros, he dicho un número redondo, pero no estará lejos, ¿no? Para ser un concurso gratuito y tal. Bueno, lo que pasa es que los premios, pues eso, son ir al festival de Rocky Imperium en Cartagena este verano, donde nos veremos, espero que muchos de nosotros. Así que, nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo. Gracias por haber participado en el concurso, por haber participado en las votaciones. Espero que os hayan gustado las cartas. Debajo del vídeo, en los comentarios, quiero ver vuestras opiniones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.